Te consulto, en base a todo lo que hablaste de los defectos y virtudes que tiene River, si hoy tuvieran que jugar una final y tenés que decidir la fecha, ¿preferís jugarlo un poco más adelante para que el equipo esté ensamblado o ya sienten que están preparados para jugarla? Gracias. ¿Pero se va a jugar? No sé, sabíamos que era un partido importante porque te daba la posibilidad de jugar una final. Después no queda a nosotros cuándo se va a jugar o cuándo se va a definir este partido. Nos dijeron en un principio que iba a ser ahora en marzo, después se iba a correr un poco más adelante y ahora no se sabe, no hay una fecha definida. Hoy nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar y ser partícipe de otra final, pero después ya va a haber tiempo para pensar en el partido de la disputa con nuestro rival.